El América tuvo buenos años de gloria en la época amateur del fútbol mexicano, y aunque la década de 1980 fue la más importante para el equipo en cuanto a título se refiere, los años 70 fueron el trampolín para que los cremas empezaran a diseñar su grandeza. Hubo muchos arquitectos que construyeron la historia americanista en esos tiempos, pero aparecería un chileno que, con sus piernas privilegiadas, impactaría no solo al equipo de Coapa, sino a todo el fútbol nacional. Carlos Enzo Ezequiel Reynoso Valdenegro nacía en Santiago de Chile el miércoles 7 de marzo de 1945. Su padre, que pudo ser profesional pero la fiesta le orilló a tomar el oficio de albañil, le regaló una pelota, su único juguete de la infancia. Horas y horas de patearla contra las paredes de un pequeño cuarto fueron dando forma a lo que un día se convertiría en una inmaculada técnica individual. A los 15 años jugó un partido contra las reservas del equipo chileno Audax Italiano y marcó 6 goles, con lo que fue invitado de manera inmediata a sumarse, a cambio de 30 pesos chilenos y 2 trajes. Tan solo 8 meses después subió al primer equipo y luego luego fue convocado a la Selección Juvenil de Chile. Su debut con la mayor se dio el 20 de abril de 1966 en la victoria ante Brasil, correspondiente a la Copa O'Higgins. Pudo asistir al Mundial de Inglaterra, pero al final fue descartado. El primer gol de Reynoso con la Roja llegaría un año después en un amistoso frente a Argentina. Con el Audax formó parte de un gran cuadro que incluía al Ratón Zárate y en donde la directiva lo cuidaba como si fuera un hijo. En 1968 consiguió el título de goleo en la Liga chilena a pesar de no ser delantero. En el club audino acabó por pulir su impresionante manejo de balón, evidenciando que era un futbolista diferente, con cualidades muy poco comunes. Para 1970 es llamado por el Colo Colo para participar en un cuadrangular amistoso frente al Santos de Pelé y al América de México. Al minuto 89 del partido frente a los brasileños, Carlos clavó un golazo magnífico para poner el marcador 4x2. Ese tanto fue suficiente para que el Peixe le pusiera el ojo encima. Sin embargo, Carlos jugó 45 minutos a manera de préstamo con el América, que se enamoró de él, se apuró y desembolsó 23 mil dólares de la época, que hoy serían unos 150 mil billetes verdes. Una fortuna para esos tiempos, que por cierto entraron en efectivo en el cinturón de Panchito Hernández a Chile, ya que en ese país estaban prohibidos. En el Audax italiano el santiaguino jugó 158 partidos y marcó 73 veces. Reynoso vino casi a la fuerza, ya que su objetivo era jugar con el Rey Pelé e incluso le prometió al equipo, que en 6 meses se regresaba a Brasil. Llegaba a México en febrero de 1970 a regañadientes, sin tener idea de lo que estaba a punto de ocurrir. Participó en el torneo corto México 70, que se jugó antes del Mundial. Sin embargo, comenzó su camino de grandeza hasta la 70-71. Armando una gran dupla junto a Enrique Borja y dirigidos por José Antonio Roca, los americanistas firmaron un torneo buenísimo y con 17 victorias se posicionaron en el primer lugar de la tabla y de su grupo. América se enfrentaría al Toluca para definir el campeonato. Los choriceros buscaban su tercer título y los cremas apenas iban por el segundo, al menos de la época profesional. La ida se consumó en un 0-0 en la capital del Estado de México. La vuelta era, por supuesto, en el mismo estadio donde solo un año antes Pelé se había encumbrado como una figura universal y Carlos Reynoso no se iba a quedar atrás. Toluca iniciaba con la bayoneta calada y la defensa americanista contenía con sangre fría. Luego el chileno arrastraba la bola por tres cuartos de cancha, pero su tiro centro era muy débil. En la siguiente jugada Romo cometía una falta en la orilla de la izquierda con una potencia tal que Roberto Silva solo fungió como espectador de un golazo inolvidable. Toluca respondía con un tiro potente, pero Prudencio Cortés rechazaba. Reynoso seguía manejando los hilos de la media cancha y Toluca entraba en desesperación. Vicente Pereira sacó un izquierdazo, pero el pajarito desviaba a mano pelona, como en los viejos tiempos, para luego salir por el balón en el tiro de esquina. Enrique Borja intentaba un taconazo imposible, mas el arquero cortaba la jugada. Carlos recibió una falta y luego soltaba una patadita como sin querer. Bonito Rodríguez corrió como guepardo por la banda derecha y lanzó un fortísimo centro que la defensa apenas se pudo contener. Con otro tiro escarlata que se iba abriendo terminaba la primera mitad. Horacio López Salgado entraba a la cancha y era recibido con una plancha directo en la espinilla, aunque solo recibió la tarjeta amarilla. Misma que por cierto, se empezó a utilizar en el mundial mexicano de un año atrás. En otra falta casi inmediata, Reynoso bombeaba la pelota, pero el remate de López Salgado volaba a las manos del portero. Luego Toluca cometió otra falta y el camiseta número 8 tiraba potente, pero no generaba peligro. Figueroa reventaba la pelota y Prudencio volaba para la foto. Horacio continuaba con su asedio y con velocidad ganaba la pelota, aunque mandaba su toque al vertical. En el contrarremate la sacaba del estadio, pero ya se había invalidado por falta. El de Santiago de Chile conducía con fuerza y elegancia para luego enviar una envenenada diagonal que el guardameta toluqueño alcanzaba a manotear. Roberto Hotch continuaba la tónica de disparar de lejos, pero sin colocación. Los Diablos tuvieron el cabezazo de Figueroa que no logró concretar, lo mismo que pasó en una volea clarísima de Albino Morales que se iba a esconder entre la afición para luego ser de vuelta a la cancha. Julio Alas tuvo para empatar el marcador, pero se tropezó dentro del área y de ahí nacería el contragolpecrema. El pichojo se despejaba y la bola caía en los pies del chileno, que intentaba proyectar a Borbolla. Este abría hacia el monito. Luego de los festejos, Carlos Reynoso recibió un tremendo patadón y caía mal sobre su hombro, pero regresaba a jugar los últimos 10 minutos con todo y la lesión. Al equipo de Nacho Trello se le terminaron las ideas y la última de De La Parra fue atajada por Prudencio Cortés. La afición americanista ya se paseaba con el simbólico ataúd del Toluca y, después de un tiro de López Salgado y de una acostumbrada invasión de cancha de Ignacio Trelles, se terminaba el encuentro. América se coronaba una vez más en el fútbol mexicano y en apenas un año y medio en México, Carlos Reynoso ya era uno de los favoritos de la afición capitalina. Para el siguiente torneo, otra vez los cremas se calificaron a la liguilla. Primero se enfrentaron al Monterrey. Luego de una victoria por bando, se jugaba el partido de desempate en León. Los regios comenzaron ganando con un golazo de guerra, pero tenía que llegar el chileno con una inigualable palomita y después con un potente cobro de penal para que la América llegara a su segunda final consecutiva. Se jugaba a partido único y la nación americanista tenía esperanzas del bicampeonato. Sin embargo, una máquina aplanadora de nombre Cruz Azul apagó el fuego con 4 goles en 46 minutos y hacían completamente inútil el tremendo testarazo de Enrique Borja al 90. En la 72-73 y la 73-74 el club no pudo pelear por el título, pero Reynoso seguía jugando como un gran señor. En la Copa de 1972 marcó un gol finísimo, desde la media cancha al Atlético Español, que es definitivamente el segundo mejor de toda su carrera futbolística. Debido a su insuperable nivel, era un hecho su consideración para las eliminatorias de la Conmebol rumbo al Mundial de Alemania. Lamentablemente por aquellos años no era obligatorio cederlo a jugar con Chile al no existir las llamadas fechas FIFA. Sin embargo, fue partícipe de la clasificación de su país. Para aquella fase previa a la Copa del Mundo, los sudamericanos se dividieron en tres grupos. Perú y Venezuela acompañaban a Chile. Sin embargo, la Vinotinto se retiró y se tuvo que definir a ida y vuelta en Lima y Santiago. Después de victorias de ambos países por 2-0, se tuvo que jugar un partido de desempate en Montevideo, en donde Reynoso sí participó y fue clave para la victoria chilena por 2-1. Esto los llevaba a un nuevo encuentro, pero ahora en repechaje ante la extinta URSS. Fue en esa llave donde sucedieron dos capítulos completamente fuera de lo normal. Primero, el 11 de septiembre de 1973, Augusto Pinochet iniciaba un golpe de estado para derrocar al gobierno izquierdista de Salvador Allende y comenzar así una dictadura que golpeó profundamente los espíritus chilenos. Ocurrieron muchísimos episodios lamentables en esa época. Uno de los más duros fue que se convirtió el Estadio Nacional de Santiago de Chile en un centro de detención. Ahí se retuvieron a cerca de 40.000 personajes contrarios a Pinochet y muchos fueron ejecutados in situ en la misma cancha de fútbol. Esto, por supuesto, fue condenado por la URSS y el resto del mundo. Los soviéticos rompieron relaciones con el gobierno chileno y, aunque Pinochet primero prohibió el viaje de la selección, acabó por ceder para dar una imagen de relativa normalidad. Guillermo Cañedo no permitió que Reynoso partiera rumbo a latitudes europeas y la Roja se trasladó a Moscú sin una de sus figuras. En la capital de la Unión Soviética los locales habían recibido la orden de vencer por tres goles o más, ya que sabían que no viajarían a Chile para el partido de vuelta. Este encuentro no fue transmitido ni por radio ni por televisión, por mandato directo del gobierno. Los jugadores sudamericanos dieron un partidazo y a base de garra y fuerza lograron contener los embates europeos y se fueron con el 0-0 de vuelta a casa, en el llamado Partido Prohibido. Como ya estaba planeado, los soviéticos anunciaron que no viajarían a Chile en una manifestación en contra de la dictadura y exigieron a la FIFA que se jugara en una sede neutral, cosa que el máximo organismo ignoró, como solía ser en esos tiempos, esquivando conflictos políticos. Sin embargo, los disidentes seguían muriendo y la dictadura era una realidad. El Estadio Nacional recibió a unos cuantos miles de aficionados, en una imagen perturbadora y muy triste, los seleccionados chilenos, entre ellos Carlos Reynoso, tocaron la pelota desde la media cancha hasta la portería para acabar metiendo gol, aunque estaban solos en la cancha. Una descorazonadora jornada que se bautizó como el Partido Fantasma, en donde los chilenos no tuvieron rival en el césped de Santiago. La FIFA le otorgó una victoria por 2-0 y con ello se clasificaban al Mundial de Alemania 1974. Seis meses antes del Campeonato Internacional, el América tomaba su revancha ante Cruz Azul, aunque ahora en la final de la Copa 1972-73. Luego del empate a unos en la ida, los cementeros iniciaban ganando la vuelta, pero Osvaldo Castro, el pata bendita, disparó con esa inolvidable pierna izquierda para empatar el partido. Al 61, Hodge aprovechó un mal rechazo defensivo para poner el 2-1 definitivo y así conseguir la sexta Copa para el club. El ahora apodado Maestro Reynoso portó la camiseta número 10 en la Copa del Mundo. La suerte no acompañaría a Chile en el sorteo, emparejándolo con las dos Alemanias, democrática y federal, además de Australia. Ante la Alemania federal de Beckenbauer, la Roja perdió después de un absoluto golazo de Breitner y aunque lo intentaron, no pudieron contra la poderosa maquinaria europea. Luego se enfrentaron a la Alemania democrática. Carlos Reynoso tuvo dos jugadas muy importantes en el segundo tiempo y comandó los ataques de su selección con mucha técnica y liderazgo. En un tiro libre rozó el poste de Jurgen Krooi y luego Elías Figueroa se aventaba de tijera, pero su pelota se iba a larguero. A pesar de todo, era Hoffman el que abría el marcador, con un remate de cabeza en las narices del portero sudamericano. No obstante, con mucha fiereza los chilenos se empujaron y 14 minutos después, tras un largo trazo, el maestro mandaba un centro venenoso, que ahumada alcanzaba a empujar a las redes. Contra el equipo oceánico debían ganar por varios goles para aspirar a la clasificación, aunque seguían dependiendo del marcador de horas más tarde entre las dos Alemanias. El primer tiempo fue un aluvión de llegadas chilenas, pero no lograron concretarlas. Incluso el americanista tuvo un cabezazo pleno frente a la puerta y se fue a estrellar contra el guardameta. En la segunda mitad la cancha se anegó bajo la torrencial lluvia de Berlín y la nota internacional se dio cuando un grupo de exiliados chilenos se ingresaron al campo con una gigantesca bandera de Chile en una manifestación en contra de la dictadura de Pinochet. La selección ya no pudo ante la defensa australiana y el partido se encharcó, literalmente, en un campo que parecía alberca. Los socceroos tuvieron un par de opciones para marcar su primer gol en Copa del Mundo, pero no lo lograron. En el último suspiro del juego, Reynoso mandó un centro a la desesperada y la pelota se le resbalaba al portero. El delantero chileno solo tenía que empujarla, pero la defensa desviaba en extremis. El partido terminaba cero por cero y Chile se iba eliminado y así se terminaba la participación de Carlos en mundiales de fútbol. Luego del torneo estuvo en pláticas con el Real Madrid e incluso ya tenía casi todo listo para plasmar su firma. Sin embargo, el poderoso Emilio Azcárraga le dijo, si te vas de la América no vuelves a jugar fútbol. Y el chileno, por supuesto, regresó a México. Su último gran torneo con la selección sería la Copa América de 1975, que se jugó en varios países. Pondría fin a su cuota goleadora con Chile en el partido que perdió frente a Perú, en Lima, con un tiro libre que le botaba en el área chica al guardameta. Después de que la 74-75 fuera lamentable para el América, la 75-76 se convirtió en una campaña inolvidable para el maestro y todos sus aficionados. Los de Cuapa se posicionaban en el primer lugar de la tabla después de las 38 jornadas, en las que la señorial pierna derecha del centrocampista chileno se llenaron de goles y asistencias, dejando un legado imborrable y permanente por el resto de la historia del fútbol mexicano. En el que sería su torneo de consagración como leyenda americanista, el maestro Reynoso firmó 10 goles, varios de ellos antológicos. Después de vencer a los tecos en cuartos de final, Reynoso provocaba el autogol con que ganaban la ida frente a la unión de curtidores y luego también el de la victoria en la vuelta, ya en el Estadio Azteca. Con estos 4 partidos sin recibir gol, visitaban la casa de la UDG en un partido histórico que quedaría grabado con fuego en los recuerdos de los aficionados americanistas más veteranos. Ahora con la camiseta número 9 en la espalda, Carlos Reynoso guiaría a los cremas rumbo a su tercer campeonato de liga. Iniciaba estrellándose con la barrera y luego los leones se perdían del primero. Nájera mandaba un centro muy bueno a la llegada de Eusebio que intentaba colocar, pero Paco Castrejón se tendía para salvarla. Reynoso tejía los hilos de la media cancha y acechaba el área contraria, mientras la escuadra local también olía la sangre de su rival. Victorino disparaba de lejos, pero Nacho Calderón solo la veía escapar. Al 23 Alcindo tuvo otra, pero la mandó por el costado. Luego Reynoso cobraba potente, pero otra vez se topaba con pared. Después Victorino le daba de aire, pero Calderón hacía su trabajo. Luego de que Nene mandara un derechazo al costado de la portería, caía el gol de la UDG. Ricardo Chavarín le pegaba con furia al balón, pero antes el colegiado ya había señalado una mano, por lo que el tanto se invalidaba y se terminaba la primera mitad. Las emociones explotarían en el Estadio Jalisco para el complemento. El primer gol llegaba con la cabeza de Alcindo Marta da Freitas, con un remate picado a centro de Reynoso en un tiro de esquina, después de un pésimo trabajo defensivo de los tapatillos. Los leones intentaron responder, pero Castrejón se lanzaba para hacer un atajadón. Instantes después el América se salvaba del empate, ya que luego de una falla de la saga, el astro boy Chavarín la mandaba al poste. Los cremas defendían su ventaja y los de Jalisco intentaban acercarse por todos lados. Tuvieron una última e inmejorable oportunidad. Tras un mal rechace de Castrejón, Chavarín se quedaba solo frente al marco, pero con mucha presión erraba de izquierda. Esa llamada de atención fue suficiente para que Reynoso se pusiera la capa de héroe y reventara la final en esos últimos 10 minutos de la ida. Primero picaba la bola que botaba frente al defensa da Silva y Hugo Enrique Quise condujo el balón, para llevarse al mundialista guardameta y de zurda mandarla guardar. El mismo paraguayo tuvo el 3 por 0, pero intentó globear a Calderón y este la detuvo en el aire. No obstante, el maestro Carlos Reynoso concretaría la goleada con el mejor tanto de toda su historia como futbolista profesional. Después de la última intentona jalisciense, el chileno la recibía en un costado y con su infinita técnica individual bajaba la pelota para luego conducir por toda la banda y acabar con da Silva a base de velocidad. Al entrar al área recortó a Calderón y definió su gol con una rabona que nadie se esperaba y que hoy alimenta los recuerdos de los mejores goles de todos los tiempos del Club América. El juego se acababa y con ese abultado marcador se esperaba que la vuelta fuera un trámite. En efecto, así fue. Y aunque tardaron 63 minutos, por fin pusieron el último clavo en el ataúd de la UDG. El paraguayo Hugo Enrique Quise mandó un derechazo impoluto directo al ángulo superior derecho de Nacho Calderón y eso era suficiente para que la América conquistara su tercer título de Liga, el segundo y último de la década de los 70. Ocho días después se enfrentaron a los Tigres en el campeón de campeones. Los mismos felinos les habían arrebatado la oportunidad de ser campeonísimos, es decir, ganadores de Liga, Copa y Campeón de Campeones al derrotarlos en la segunda. En el juego reinoso mandaba un bombazo que Mateo Bravo escupía y Cornero aprovechaba para poner el primero. Luego el maestro ponía su nombre en el marcador después de una deliciosa jugada colectiva y volvió a levantar un título para la América. Su impacto fue más allá de las canchas y se convirtió en toda una estrella mediática, codeándose con las grandes personalidades artísticas de la época, como Cantinflas y Roberto Gómez Bolaños, además de enredarse en líos amorosos con Verónica Castro y Lupita D'Alessio. Esto lo llevó a protagonizar una de las canciones más icónicas del Club de Coapa en esa época. Ese mismo año de 1977 se jugaron las eliminatorias de Conmebol para clasificarse al Mundial de Argentina 1978. Y aunque el maestro jugó 4 de los 6 partidos, nada pudo hacer para calificar a su país. Jugó su último partido como seleccionado chileno el 26 de marzo de 1977 en Lima contra Perú, en la derrota por 2-0. Con la roja, Reinoso participó de 35 partidos y anotó solo 5 goles. En la Liga de la América tardaría muchos años en volver a imponer condiciones, pero a Reinoso todavía le alcanzó el tiempo para conquistar dos títulos internacionales más. Primero fue la Copa con Kakáf en la que la América llegó a la final después de que dos de sus rivales abandonaran la competición. En el partido por el título se enfrentaron al Robin Hood de Suriname y con global de 2-1 lograron su primer campeonato regional. Este trofeo le dio el pase a la entonces importantísima Copa Intercontinental, que prácticamente era el único escaparate internacional para los equipos mexicanos. Se enfrentaría nada más y nada menos que contra el poderoso Boca Juniors. En la bombonera los cremas recibieron una paliza por 3-0, aunque en la vuelta en el Azteca se desquitaron. Gatti tuvo que elucirse en varias ocasiones, sobre todo deteniendo los disparos lejanos de Quise hasta en 3 ocasiones. El segundo tiempo también le perteneció al América, que intentaba por todos lados, aunque el impresionante arquero argentino seguía parando las intentonas mexicanas. Reynoso tuvo un cabezazo que rozó el poste antes de una pésima salida de Gatti, para que por fin Quise metiera al de la victoria. Esto le daba 3 puntos a cada equipo y los obligaba a jugar el partido de desempate, nuevamente en el Coloso de Santa Úrsula ese mismo viernes. Los bosteros pegaban primero apenas al minuto 5, con una barrida de Severiano Pavón. Luego el maestro filtraba un gran balón, pero su compañero no podía definir solo frente al portero. No obstante, Reynoso mandaba un centro impresionante que Aceves mandaba al travesaño. La pelota rebotaba muy cerca de la raya y mucho se discutió si entraba o no, pero al final se marcó el gol del América. En la segunda mitad Reynoso hacía otra de crack, escondiendo la bola, pero luego del centro de De la Torre Aceves no conectaba de cabeza. El juego terminaba empatado y se jugaría en tiempos extra, pero si todo seguía igual, Boca ganaría el título por gol de visitante. Ambos cuadros jugaban con 10 hombres y aunque el América dominó, fue hasta el último segundo que tocaría el cielo. En una falta en la orilla del área, el árbitro avisaba que sería la última del partido. Kize era el cobrador oficial, pero el jugador chileno de 33 años tomó la pelota y con las manos en la cintura planeó el último gran gol que anotaría con la playera crema. Con su pata derecha, desbordante de magia y un amor infinito por su equipo, el maestro Reynoso cacheteaba la pelota por encima de las cabezas argentinas y la mandaba al marco, para que entrara a media altura y Gatti solo la volteara a ver. Este fue el último campeonato de Reynoso con el club. Después de 9 años llevando en su pecho los colores del América, el chileno Carlos Reynoso fue llamado a las oficinas de Guillermo Cañedo, quien le hizo saber que estaba fuera del club de sus amores. Hay muchas teorías, pero todo indica que un par de compañeros solicitaron su retiro, ya que le culpaban del despido de dos técnicos. Aunque también se menciona otro lío amoroso, cosa que solo puede confirmar el mismo maestro. Reynoso salió a declarar que se retiraba del fútbol, ya que quería ser comentarista deportivo y eventualmente convertirse en director técnico. Entre enmarañadas declaraciones y una extrañeza inmediata se iba el más grande americanista de todos los tiempos. Un jugador que entregó su vida y alma a una institución. Como él dice, lo sacó volando con una volea en el orto. En el Club América, Cacá, Carlos Reynoso jugó 364 partidos y marcó 95 goles. Ganó dos títulos de liga, una Copa México, un campeón de campeones, una Copa con Cacá y una Copa Interamericana. Sin embargo, su legado más importante no fueron las anotaciones ni los trofeos. Gracias al maestro nació la pasión americanista, ese profundo orgullo que hace que los seguidores del club aguanten las burlas, las críticas y el odio a la América. Así como Caviño fue el artífice de la grandeza de los Pumas, Carlos Reynoso plantó la semilla del sentimiento azul crema, que fue creciendo durante sus 9 años como jugador de los de Coapa y que terminó por germinar en la década de los 80, donde incluso ganó un título como entrenador, aunque esa es otra historia. Guillermo Cañedo retiró el número 8 del América con la idea de que nunca más fuera utilizado, pero 7 años después lo reactivaron. Su último año como futbolista profesional fue en el Coyotes Neza de su amigo Anuar Maxise, que había comprado la franquicia de Torreón y la había trasladado al Estado de México. Reynoso prácticamente le rogó al dueño de Televisa que le permitiera retirarse allá, ya que sin su aprobación no podría ser registrado. El Tigre accedió y Carlos se fue a jugar al Neza, que curiosamente jugaba en Texcoco. Uno de los goles que anotó con Coyotes fue en un tiro de tres dedos desde la esquina, que se terminó colando como gol olímpico en la portería de Ricardo Lavolpe, un genio el gran Carlos Reynoso. Los Coyotes alcanzaron la liguilla por grupos, pero no lograron calificar a la final y entonces sí, Reynoso se despedía del deporte, al menos como jugador. Neza alineó 33 veces y marcó 7 goles. Se despedía así uno de los mayores ídolos de todos los tiempos en el fútbol mexicano. Carlos Reynoso ha sido nombrado como el mejor jugador de la historia de la América y solo se debate el puesto con Cuauhtémoc Blanco. También se dice que es el mejor extranjero que ha jugado en nuestro país, aunque por goles anotados Caviño y Cardoso lo superan ampliamente, aunque claro, él no era delantero. No obstante es un hecho inalterable que el maestro llegó a México a romperla en todos los sentidos, enamorando a millones de fanáticos futboleros y dejando en la memoria colectiva un recuerdo que se convierte en sonrisas de todos aquellos que tuvieron la fortuna de verlo jugar al balón. Mágico, elegante, cadencioso, regateador, tiempista, líder, decisivo, carismático, mediático, imponente, magnífico, monumental, histórico. Así fue Carlos Reynoso, una absoluta leyenda del fútbol mexicano. ¿Qué tanto conocías de la carrera de Carlos Reynoso? ¿Lo consideras la más grande figura del Club América? ¿Qué crees que sería de la selección chilena de hoy con él en sus filas? Déjamelo saber en tus comentarios. Si te gustó el video regálanos un like, también compártelo con un aficionado joven azul crema para que conozca sus raíces y te invitamos a suscribirte para más leyendas del fútbol mexicano.